Hola amigos de Sazón Tube, estamos con el chef Alcides Rodríguez que nos tiene una receta muy, muy, muy popular, especialmente en Nicaragua también, que es el bao, ¿cómo se llama la receta? Bao, bao, hace punto. Estamos en la Tigra, en la lucha de San Carlos, y vean esto, aquí está la olla, está la cocina de leña, y contanos cómo va esto cocinado. Estas son hojas de plátano, se hace una cama de hojas de plátano, después se hace una hoja de lo que sobra, de las cáscaras de plátano, después el plátano maduro, la yuca, la carne, y después se tapa todo. Se tapa todo, entonces estas son hojas largas, es como una olla de presión, es como una olla de presión, bien tapado, ahí tenemos la, 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 que nos ayuda a tapar la presión. Claro, para que eso se tape bien, y se consono por más o menos unas 3 a 4 horas. 4 horas, depende ahí del juego que se lea a la pichucha. Ok, ahora vamos a servir entonces. Después vamos a servir esta hoja, se saca una hoja y la ponen cada platico ahí, a su gusto. Otra hoja aquí con que van a quemarse, a su gusto. Esa es la señora que nos va a ayudar allá a servir también. Este mundo corre de la cámara. Sí, sí, sí. Ahí se calla, pero no importa. Y así se, y me encantan los platos de madera también. Y este es un lugar muy bonito acá en San Carlos, que si uno sigue la calle llega a la fortuna, ¿verdad? Por ese lado. Por ese lado, San Carlos, sí. Y a todos los que han andado por la tigra, esos son lugares muy lindos donde ustedes, este, bueno, aquí usted tiene su finquita, ¿verdad? Y nos está enseñando cómo se prepara este bao, riquísimo, con carne de res, ¿verdad? Carne de res, es un tipo de carne de res especial, no es tampoco así cualquiera. Ajá, y la carne de res iba adobada, ¿verdad? Hace unos cuatro días antes. Después aquí, bueno, terminamos de sacar hojas, suena mucho plato, pero ahí vamos. ¿Cómo entonces la gente que tiene que comer hoy? La hoja muy pequeña se saca porque ya es muy pequeña. Aquí está la yuca, ¿verdad? Esta yuca sí se cocinó hervida, salcochada en agua, que por ahí está la otra valla. Aquí está, ahí se va a ver. Esto es como para un tamal irlo destapando. Wow, vean esto, vean esto. Irlo destapando ahí. Ahí está toda la carne. Y abajo entonces vienen las capas, otra vez, para que se acuerden. En una olla grande ponen unas hojas de plátano. Primero que tienen que poner una mallita, aquí está, en la olla. Antes de todo, ponen la malla dentro y se llena de agua más o menos hasta que llegue a este nivel de la malla. Luego sobre eso se ponen las hojas de plátano, bien grandotas. Tapando. Se ponen las cáscaras del plátano verde, luego se ponen plátano verde, después plátano maduro, obviamente ya pelado. Yucca, la carne y luego las hojas, se encierra todo, se tapa y se cocina. Si le ponen presión aquí. Dale, ok. Seguimos entonces. Esta carne. ¡Ya! Yo no me quemé, esto es así. Ok, aquí ya está la carne. Esta carne es muy riquísima. Wow, voy a ser gordito y todo. Es gordito, eso es pero riquísimo. ¿Lo puedo pellizcar ahí? Claro. ¿Puedo pellizcarlo, Pri? Cuidado. Ahí. ¿No se quemó ahí? Sí, sí, no, no, está suavecísima. Mmm. Mmm. Y sabe, está un poquito de yuca y al plátano verde y todo.